Hola a todo el mundo chicos, un abrazo gigante weón, para todas y para todos Weón, habíamos quedado en que llegamos por fin a este pueblo weón Fue una ruta larguísima, debo admitirlo weón Pero hicimos muy importantes capturas para el gimnasio que se viene Me sopló un pajarito y te lo agradezco mucho, de verdad te lo agradezco Tampoco... debo desmerecer Uno de nuestros nuevos suscriptores me mandó un mensaje diciéndome De que al jugarlo en modo hardlock, este juego Los líderes, los entrenadores y los súbditos del líder del gimnasio Están 4 a 5 niveles por sobre el normal del juego O sea, por ejemplo, ahora si yo voy a este gimnasio El líder en la página de Wikia dice que su Pokémon con nivel más alto está en nivel 62 Mentira, su Pokémon más alto creo que está en nivel 66 Así que me dediqué a levelear un poco y tengo casi todos mis Pokémon a nivel 66 Algunos... creo que Lucha pasó a 67, creo Pero es lo que hice chicos, para poder obviamente contrarrestar porque no se... Está a 67 Tomas, Lucha y bueno, esos dos que eran en 77, que fueron los que más lucharon en cierta forma Rapsos a 66, Tomas 65, Capitán a 66, Lisa a 66 Así que vamos a ver, vamos a explorar primero este pueblo, vamos a ver que nos cuenta la gente Sí, que dejé mi marca en la montaña el día de hoy Ok Sí que dejé mi marca el día de hoy en la montaña O sea que dice Este pueblo siempre es muy silencioso Debido a la gruesa capa de nieve Tuvo un momento de descanso y mira los copos de nieve descender Ah, qué lindo, bueno, aquí hay un objeto, estoy seguro No No ¿Para qué está esto? Supuestamente Me Me es un misterio por resolver, weón Vamos a ver qué hay en este pueblo Antes obviamente de ir al gimnasio, weón Ya que muchos me dijeron en los comentarios que les gustaba que yo hiciera esto De hecho, me decían que como que no les gustaba mucho En cierta forma, o que era un poco fome Que de repente pasara de una ruta directamente a una batalla de gimnasio Así que chicos, les voy a dar el gusto Y si les gusta obviamente ver el contenido completo del juego, lo hacemos ¿Ya? Saludos, soy el dentista Pokémon Porque incluso los Pokémon necesitan una dentadura saludable Además, muchos movimientos requieren tener una buena mordedura Si lo deseas, puedo enseñarle algunos movimientos dentales a tus Pokémon Buena, colmillo hielo, por favor que tenga colmillo hielo Solo cobro la modesta suma de 5.000 Tengo cualquier plata, weón Si, por supuesto ¿Qué movimientos quieres que enseñe? Colmillo hielo Oh, weón ¿Habrá alguien que pueda aprender colmillo hielo? Por favor que haya alguien No puede nadie, weón No estoy hasta la... Wea, no importa Eh, veamos Colmillo hielo Bien, Rapso puede Rapso puede El Capitán Blue ya lo tiene aprendido Pero Rapso lo puede aprender Vamos a ver Eh, si nos conviene Pero creo que Rapso es atacante especial Y colmillo hielo es físico Veamos, 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 veamos Rayo hielo Claro, es físico No nos conviene entonces Claro No, no nos conviene para nada con Rapso Porque, eh, Rapso es un atacante especial Así que no nos conviene Veamos Si hay otro Otro tipo de colmillo Que podamos aprender Colmillo veneno Podría ser Si es que es efectivo Veamos su efectividad ¿Lucha no puede? ¿Colmillo veneno? ¿Nadie puede? Weón, estoy para dentro Se supone que colmillo veneno Es para Pokémon veneno Hijo de la perra Colmillo Eh, rayo No puede, no puede, no puede Nadie puede Mmm, decepción total Mi suerte, weón Mi perra suerte No, si ya fue GG ¿Qué movimiento quieres que enseñe? Eh, nada más Puede, triturar Veamos, triturar Eh, puede, sí Triturar Y a Liz puede aprender a triturar Pero nos convendrá Vamos a revisar Cuanto es el poder del ataque Y cuanto es la precisión Veamos Eh, triturar es 180 Ya, no es malo Embargo es 100 Eh, no te permite usar objetos Sobre el Pokémon Que eso me gusta mucho Y juego sucio Me habían dicho que yo se lo sacara Porque se basa en el ataque Del objetivo No en nuestro propio ataque Así que vamos a sacar juego sucio Y va a aprender triturar Liz Eso por lo menos Por ahí tenemos algo Que rescatar Ya, tenemos Eso Bien Eh, veamos ¿Qué otro más decía? Super diente, ¿no? ¿Por qué apretar el botón? Bueno, es típico Como cuando vaya Vaya a curar Donde la enfermera Shoi Y apretáis el A El A El A El A El A Mientras están curando Los Pokémon Y termina Y pa De nuevo le dais el A Oh, weón Esa weón Es horrible, weón Es horrible Super diente A ver No puede, no puede No puede, no puede Nadie puede Ya, Filo Soy Yato Nos vemos Mucha suerte de afuera Y recuerda Usar hilo dental Eh Entendí esa referencia Miramos Mi jefe revisa Dientes de Pokémon Todo el día Una vez puso su cabeza Entera en la boca De un Fabnymfer ¿Qué esa mierda? Bueno No sé qué mierda Será eso Pero, Filo Bien Rescatamos por lo menos Un ataque bueno Para Liz Que puede servir De mucho Ojo Que ese triturar Nos puede servir Mucho Hola ¿En qué puedo ayudarte? Comprar ¿Qué compramos? Bueno Veamos qué hay Ultraval ¿Cómo vamos de Ultraval? Tengo 19 Me importa un pene Super poción No ponemos Hiper poción Tampoco Máxima poción Tampoco Revivir Tampoco Antiparalizador Antídoto Cura total Adelante Antiparalizador ¿Cuántos tenemos? Tengo 11 Creo que es suficiente Antídoto Tengo 10 También es suficiente Cura total 14 Ya Suficiente Los repelentes Sí Repelente máximo Tenemos 1 Compré uno 21 ¿Por qué no? Si hay dinero Ya Repelente máximo Bien Cuerdo vida Si tengo Y sería todo Chao Nos vemos Dice este Mis festividades Favoritas son Aquellas en las que más Se come ¿Por qué? Weón Nintendo ¿Por qué perpetuas? Weón El hecho de que Los gordos Nos gusta comer Si weón Nos gusta comer Por algo Somos gordos Weón Le quité la tarjeta De crédito a mamá Cuando estaba distraída Voy a comprar Tantas cosas Oh Niño malcriado Weón Voy a comprarme El fornite A ver El fornite Gratuito Por favor Pero voy a comprarme Skin de fornite Eso si va a ser El pendejo De mierda Vamos para arriba Weón ¿Qué dice este? Brrr Has llegado Al helado Pueblo Nevisca Ok Creo que Uh Hay al lado Un objeto No lo vi Pero ya lo vi No lo vi Pero ya lo vi Escuchar Vos sois entrenador ¿No es así? Lo que significa Que estaréis desafiando Al gimnasio Dentro de poco Puede que desayas Oír un consejo Dos Pero por supuesto Todo lo que sirva Para desafiar Al gimnasio De Nevisca Has de pasar Una serie De pruebas ¿Ya? Estas han sido Meditadas Para probar Vuestra fuerza Como entrenador Y vuestra sabiduría Para hacer la elección Correcta Cuando sea necesario Vuestra habilidad Para adaptarse A las más precarias Condiciones Para ver vuestra fe En sus Pokémon Y la suya en vos Y lo más importante La habilidad De discernir Lo bueno De lo malo Lo verdadero De lo falso Si fueseis de fallar En una de estas pruebas Tendréis que volver A realizarlas Desde el comienzo Hijo Déjame decirte No es nada fácil Ponerse de pie Tras caer Pero sigue intentándolo Es lo que hace falta Para emerger triunfante Oh Cuánta sabiduría Anciano weón Cuánta sabiduría Señor Miyagi Usted señor Miyagi Lo hemos bautizado Desde hoy Este viejito Será el señor Miyagi Jejeje Bueno Sabe mucho weón Porque solo cuando Paséis las pruebas Y derrotáis al líder Baerin Podréis finalmente Desbloquear el verdadero Poder de vuestros Pokémon El poder de la mega evolución Uuuu Se vienen las mega evoluciones ¿Cómo es que un anciano Como yo sabe todo esto? Bueno Os diré la verdad Y es que Yo solía ser un acólito Del dragón Ahora el frío viento En la montaña Causa que estos huesos Sufran Y una brisa fuerte Podría cortarme en dos Así que permanezco aquí al fuego Dándole consejo a entrenadores Como agradecimiento Por escuchar Es mi deseo Que tengáis esto Uuuu Drillganita Weón Genial Tenemos para una mega evolución De no sé quién chucha ¿Eh? ¿Es esto? ¿Es esto? Preguntáis Bueno No podéis usarla por ahora Pero una vez Vensáis las pruebas Podréis utilizarla Para activar la mega evolución En un Pokémon Buena suerte Lo necesitaréis Oh Huevón Buena Creo que es del Drillgan Weón Lo tenemos Vamos a ver este objeto ¿Qué es? Picoteo Ojo Ojo Es la otra evolución Que tiene Alpico Pero es un tipo Hielo-Tierra Por ende No me conviene Para nada Prefiero quedarme Con Alpico Y bueno Alpico es un tremendo Pokémon No voy a cambiarlo Bueno Alpico Si tiene Dos medidas por Adrien No A tomar por culo Veamos No No nos convenía Para nada chicos No nos convenía ¿Qué dice esta? Brrr Que frío Por casualidad No tendrás un Pokémon Que se puede usar su foco Es un movimiento de fuego Muy que no calentaría El ambiente en un segundo Puta no tengo Un Pokémon de fuego Por la chibucha Weón La maldición De los Pokémon de fuego Este lo que weón No duraron nada Los Pokémon de fuego Weón Hashtag F ahí Por todos los Pokémon de fuego Este lo que weón Que murieron Terriblemente No Aerógicamente Weón Me encanta Plufoof Es tan esponjosa Y adorable Ok Oh Tus Pokémon son tan lindos Ten Dale de estos Caramelos raros Weón No es malo No es malo Nos vamos a guardar Porque ya estamos bien entrenados Yo creo Creo Hay que ver Mi esposa es muy generosa Con los entrenadores visitantes Con lo duro que es el gimnasio Necesitan toda la ayuda posible Weón Me meten miedo Con este gimnasio Pero ya está Weón Tengo El ánodo Ya El asterisco El asterisco Está a punto de Weón Borrarse De su ¿Qué habla este? Hey viejo Estos trucos son radicales Ya Mira como Como lo Ah se me fue ¿Cómo se llamaba lo? Uquiti Uquiti El que se acuerde Que lo ponga en los comentarios Oh cabro Minuto 11 y medio De video Uuuu Está Teo No me digáis que hay que pelear con Teo Por la chucha Justo antes del gimnasio Por favor Weón Ya Pausa 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 Y vemos que pasa aquí Weón No quiero morir No quiero que muera ningún Pokémon Por favor Pausa Chicas y chicos Su búsqueda terminó Ha llegado Japan Toy Box Si chicos La tienda de figuras coleccionables Solo para ustedes Al mejor precio Busquen algo de Dragon Ball Slam Dunk Pokémon O lo que sea Lo tenemos todo Y si no lo tenemos Te lo traemos desde Asia Chicos La mejor tienda Los mejores precios Japan Toy Box Busquennos en la descripción Ya cabro Estamos de vuelta Estamos de vuelta Bueno Está Teo aquí Yo tengo miedo Porque vamos Quizás vamos a pelear con él Y weón No quiero perder ningún Pokémon Porque me ha costado mucho Lebelear a este equipo Weón Me ha costado un kilo Weón Por la chucha Teo weón Te estoy odiando Pero infinitamente Weón Que chucha El peinado se le ve raro Sevax ¿También viniste a retar el gimnasio? Creo que llegué primero Jejeje Hijo de puta Te sorprende que me vea diferente Si Se ve raro Conseguí ropa nueva en Clarabío Esa camiseta no iba a abrigarme en este clima tan frío Además Ahora me veo mucho más rudo Eh Bueno He escuchado que este gimnasio es bastante duro Jejeje Ahora eres un rude boy Ja 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 En tu vida Al parecer hay pruebas que tenemos que enfrentar Pero si las pasas conseguirás el poder de la mega evolución Genial ¿no? Si weón Quiero puro mega evolucionar Pokémon Aunque supuestamente el líder del gimnasio tampoco es fácil de derrotar Que yo ya Acólico dice Ah ustedes dos desean retar al gimnasio ¿no es así? Muy bien Como es costumbre las pruebas de gimnasio se harán de tomar Oh Son en pareja Buena bacán Ojalá Teo Teo tenéis buenos Pokémon No le di la cacha weón ¿Escuchaste eso? Podemos enfrentar el gimnasio juntos Tú y yo a Sebas Genial weón Por fin me va a ayudar en algo hijo de la gran Ah bueno No exactamente Van a ser separados Para las pruebas Pero se reunirán para enfrentar al líder Weón Eso es lo que me importa Yo creo que las pruebas Igual no creo que sean tan tan perúas como el líder Weón contra el líder Si peleamos los dos Va a ser bueno weón Porque le vamos a estar pegando por dos Suena bien ¿Qué dice Sebas? ¿Todo listo para enfrentar el gimnasio? Sí Todo listo Estamos curados Tenemos nuestros Pokémon Bien listos preparados En buen nivel Genial Listo Vamos Síganme Weón Weón Para retar al líder de gimnasio Pyring Tendrán que pasar cinco pruebas Cuando comiencen estas pruebas No podrán detenerse hasta llegar al final O fallar Uh viejo ¿No podemos salir a curar? ¿Eso quiere decir? Si fallan o se rinden Tendrán que comenzar desde el principio Debo añadir un consejo Necesitarán un Pokémon Que conozca fuerza Para la primera prueba Ya tenemos a A lucha Si están de acuerdo con estos términos Comenzarán con la primera prueba Sebas Usa la puerta a la izquierda Teo tú la puerta de la derecha Hagámoslo Uh loco grígido Vamos 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 Comienza esto weón Ahí se cerró la puerta Weón Tengo nervios Esta es la primera prueba La prueba de fuerza Demuestra que tienes el poder De moldear el mundo a tu voluntad Ok Se pone que tengo que mover estas bolitas Para pasar para el otro lado A ver ¿Cómo lo hago? Creo que puedo mover esta Es una roca grande Pero puedes dejar que un Pokémon La vaya a empujar Ya ok La empujamos Ok Movemos Esa roca Creo que me equivoqué Espérense 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 Vamos a mover esta Primero Después movemos esa Para allá Oh no puedo pasar Puta me equivoqué Weón ¿Cómo lo hago? Acordi ¿Te gustaría reiniciar la cámara? Reiniciar Reiniciar Me agüedoné Me agüedoné Vrígidamente Ya Vamos a ver Se supone que Ya caché Vamos a mover esta Primero Si Ya Movemos esta Luego Movemos esta Ahí No Eso no lo podemos mover Tenemos que mover esta Esta Ahí Y ahí Vamos a pasar Bien 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 Pasamos ¿Qué dice? Oh Mucha Yo creí que eran pruebas Así nomás De weón Juega Espérate Muy bien Has completado la primera parte De la prueba Ahora intenta vencer Mi fuerza en combate Uh Cabros Vamos Primer acólito De Esceler de gimnasio Kroffar Envía Varan Este dragón Planta dragón Ya Vamos a cambiar de Pokémon Obviamente Vamos a ir con Rapsod 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 Lo hace en mierda Con un ataque de tipo hielo Bueno Ojalá no peguen tan fuerte Está a nivel 58 Así que está No creo O sea Va a pegar fuerte Sí Pero Lanza dragón Cuidado que se botea Cuidado que se botea Confío en que eres más rápido Rapsod Tenemos rayo hielo Rayo brora Rayo hielo Sí Rapsod Muy Pero que muy rápido Bueno Bien Pegó muy fuerte Y va muy rápido Vamos Se lo echa Se lo echa Ya sé que se lo echa Sí Bueno Es que le pega por 4 Si es planta Dragón O sea Imposible no echárselo Bueno ¿Qué viene? Fafur Ya El osito Vamos a cambiar de Pokémon Es tipo hielo Así que vamos Vamos con Tomás Vamos con Tomás Tomás Debería poder Sin problema Eh Prendear Cabeza hierro Bien 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 Sonó muy bien Por favor Échatelo de una Oh Weón ¿Cuánto aguantan esas weas? Avalancha Cuidado ¿Cuánto aguantan esas weas? Y el otro weón Me dijeron que tenía la evolución De este weón Brígido No quiero ni venzarlo Weón Cabeza hierro Lo bueno es que no me pegó tanto Pero weón Cuidado que esas weas Aguantan mucho Y no sé qué tipo de ataques Tendrá la evolución O sea Weón Si tiene ataques brígidos No podemos mirar la mierda Terlar Sí Vamos a cambiar de Pokémon Obviamente Vamos a ir con Rapsod Y vamos a aprovechar Que una Ataca por el lado especial Y Terlar Sabemos que no tiene Una defensa especial muy alta Y dos Que le va a pegar por dos Porque Terlar es Tierra dragón O dragón tierra Le va a pegar por cuatro De hecho Vale hielo Bien 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 Por ahora estamos Bien Y está el 61 C Terlar Ojo Ojo Vamos Solo Cinco niveles Por arriba Del Bien 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 Primer acólito Fuera Has demostrado tu fuerza Dicen Bien hecho Has completado La prueba de la fuerza Bien Genial Weón Continúa Vamos Para allá Weón ¿Qué dice este? Uff Ese tipo era muy fuerte Pero lo vencí Bueno Supongo que tú también Cebax No weón Por usted aquí Llegué de rebote La siguiente prueba Es la prueba de sabiduría Teo Ve por la puerta A la derecha Cebax Tú ve por la puerta A la izquierda Uff Cabro Vamos 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 Oh Brígido Weón Esta web De laberintos De mierda La siguiente prueba Es la prueba de sabiduría Un buen entrenador Debe saber Cómo usar su mente Para superar Sus problemas En el camino Oh Cabro Ya estamos aquí En la prueba De la sabiduría Por aquí No Por aquí No es Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya por ahí No es Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Sí Weón Bien Bien Uy Tenemos que enfrentarnos A ese weón Minuto 20 Cabro Minuto 20 De video Cabro Lo vamos a dejar Por acá Porque el hype Está muy alto Lo vamos a dejar aquí Y weón Prepárense Para el siguiente video Que quizás No sé cuántas pruebas son A todo esto Pero quizás Nos enfrentemos ya Al día de gimnasio Así que Capaz que sean tres pruebas Así que Atentos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video Si fue así cabro Denle a like Ayúdenme con un comentario Y obviamente Si no están suscritos Suscribanse cabro Activen la campanita Para que sepan Cada vez que subo video Los quiero un montón Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!